Faltan pocos minutos para las 5 de la madrugada en Bernal y estos robacables corren desesperados. ¿A qué? A robar, por supuesto. Pero los vecinos, ya hartos, ¿qué hicieron? Sacaron los escalones de los postes de madera y no pueden trepar. Entonces, miren, empieza el número circense y el de buzo naranja se trepa. Quiere llegar al cable y ¡ay! ¡Eso duele! ¡Qué palo se pegó contra el suelo! Queda rengueando, pero nada los detiene. Sube otro, hace el intento, salta hacia el cable que está colgando, pero no puede. La tercera es la vencida, mejor dicho eso. Se cuelga, queda colgando como Tarzán en una liana. Y ahí, una vez que baja el cable, empiezan a correr y miren lo que pasa. Dejan a todo el barrio en medio de un apagón.